Bucle para El bucle para permite realizar operaciones repetitivas cuando hacemos un programa. Esta situación es muy común al hacer programas para un computador. Los incrementos o decrementos de la variable que cuenta el número de repeticiones de un bucle en un bucle para es automático. Un bucle para en pseudocódigo se inicia con la palabra para. Seguido del contador, digamos un i, el valor en el que inicia, 1, el incremento o decremento, digamos i igual a i más 1, y la condición de finalización, digamos i mayor o igual a 10. Luego viene el conjunto de instrucciones que se desarrollarán en cada repetición y se finaliza con la palabra fin para. El bucle para en los lenguajes de programación casi estandarizadamente se lo hace a través de la palabra reservada for. En esta ocasión he traído un ejemplo para una tabla de multiplicar. Este pseudocódigo presenta en pantalla la tabla de multiplicar del 1 al 5 de un número x. Para ello tenemos unas variables enteras, nu, i y resultado. Podemos ingresar el número, digamos que ingresamos el número 5. Iniciamos el bucle, para, fíjense por favor cómo funciona, para, i igual a 1. Esto de aquí inicializa el valor de i, luego i más más, el más más significa que cada vez se incrementará en 1. Y la condición de finalización, i mayor o igual a 5. En este momento se ejecuta esta condición, es decir, es 1 mayor o igual a 5, no. Por lo tanto se ejecutan las sentencias que están dentro del bucle para. Esto es, resultado igual a num por i. Resultado igual a 5 por 1, es decir, 5. Escribir en pantalla num 5, x, y que es 1, igual, resultado 5. Fin para. Esto nos transmite nuevamente como es un bucle al inicio. La condición de inicialización solo se ejecuta una vez, es decir, en la segunda, tercera y sucesivas veces no se la hace. Se incrementa, es decir, ahora es 2. Se ejecuta la condición de finalización, es decir, 2 mayor o igual a 5, no. Por lo tanto se sigue. Resultado igual a num por i, 5 por 2, es 10. Escribe entonces, 5 por 2 es igual a 10. Seguimos, i sube a 3, es 3 mayor o igual a 5, no. Por lo tanto, 5 por 3 es 15, escriba 5x3 igual a 15. Continúa. Incrementa en 1, es 4. Es 4 mayor o igual a 5, no. Por lo tanto, 5 por 4, 20. Escriba 5 por 4 igual a 20. Luego incrementamos, se hace 5, es decir, es i mayor o igual a 5, sí. El momento en que esto se hace afirmativo, deja de ejecutarse y finaliza directamente. En este caso, miren que hemos obtenido la tabla de multiplicar el número 5. He traído algunos ejemplos muy cortos. Por ejemplo, para i igual a 1, i igual a i más 1, i mayor o igual a 5, escribir i. En este caso, inicie en 1, sí. Y ejecutamos la condición. ¿Es i mayor o igual a 5? No, por lo tanto, escribir i. Escribiríamos en la pantalla 1. Seguimos. Sumamos 1, es esto, mayor o igual a 5, no. Se escribe el 2. Seguimos. 3, es mayor o igual a 5, no. Se escribe en pantalla 3. Seguimos. Es 4, i mayor o igual a 5, no. Por lo tanto, se escribe el 4. Finalmente, agregamos 1 más y decimos, es i mayor o igual a 5, sí, sí es igual a 5. Por lo tanto, ya no se escribe más en pantalla. Este sería el resultado de este bucle. Tenemos otro, sí, en el que estamos inicializando en 0. Este podrían hacerlo ustedes. Y por último, tenemos este que es un decremento. En este caso, i inicia en 10, sí, pero va decrementándose en 2 cada vez. Es decir, la primera vez, digo, es i igual a 0, no, por lo tanto, escribo i, que es 10. Sigo decrementando 2, vale 8. Es i igual a 0, no, por lo tanto, escribo, sigo, decremento en 2. Es igual a 0, no, por lo tanto, sigo. Escribo, escribo el 6, es i igual a 0, no, decremento, no es cierto, 4 tampoco es igual a 0. Se escribe, en este caso, no, sigo, decrementando, escribo el 2, no es cierto. La siguiente vez, hago i menos 2, es decir, 0. Es esto igual a 0, sí, por lo tanto, 10, 8, 6 y 4, y 2 es el resultado para este bucle vara.